Que lindo es vivir, para amor, que grande es tener, para dar, para alegría, felicidad, tras uno mismo, eso es amar. Tras alegría, felicidad, tras uno mismo, eso es amar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanos, hoy estamos celebrando el décimo domingo del Tiempo Ordinario. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reine contigo la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y que bajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios anuncia la paz de su pueblo y a sus amigos. La salvación estará cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia, y la fidelidad se encuentran. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu misericordia, y danos tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si eso fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces, le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio del día de hoy nos invita a la confianza en Dios. La confianza en Dios en medio de los momentos difíciles de la vida, los fracasos, de los momentos de duda y miedo que todos tenemos. ¿Quién puede decir en esta vida, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún sufrimiento, verdad? Nada que requiera de la gracia, de la ayuda o del auxilio del Señor. No, yo no creo que exista ese ser humano. Y para ayudarnos en estas situaciones, las lecturas del día de hoy nos presentan tres importantes personajes bíblicos que nos dan un ejemplo, verdad, de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Por ejemplo, tenemos al profeta Elías, tenemos al apóstol Pablo y tenemos a Pedro. Entonces, Elías pasó por momentos difíciles, verdad, como huir de la reina Jezabel después de que el profeta Elías eliminó a 400 de sus profetas, verdad. Y sin embargo, a pesar de estos momentos difíciles en su vida, su fe creció y se fortaleció. El apóstol Pablo, experimentando el fracaso en el anuncio de Cristo a sus hermanos judíos, tuvo una gran tristeza y dolor porque fracasó. Pero aprendió a confiar en la gracia de Dios y descubrió que Dios también obra en la debilidad o a través de la debilidad. Y Pedro, claro, tuvo momentos de miedo y duda, como cuando caminó sobre el agua. El apóstol Pedro, muy generoso, verdad, pero también había un poquito de presunción y como que todos esos momentos ayudaron a purificarlo de todo eso. Entonces, aprendió que no podía confiar solo en sus propias fuerzas, sino que debía de apoyarse en Dios. En su desesperación al ver que se hundía, no solamente la cuestión de hundirse, es que el mar para los judíos se relaciona con todo lo que tiene que ver con la muerte. Y al ver, una vez más, el ver que es un día, pues no le queda otro recurso más que gritar, Señor, sálvame, sálvame. El grito de desesperación como que es la clave para todos y cada uno de nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida. Y vemos como el Señor, pues le tiende la mano, así como hizo con Adán para salvarlo de la muerte. Entonces, las lecturas de hoy nos invitan a entregar nuestros miedos, especialmente el miedo al sufrimiento, porque hay sufrimiento en la vida, ¿verdad? Pero a nadie le gusta sufrir, a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? No es algo fácil, pero sin embargo está ahí. Entonces, ¿qué hacer? Pues darle ese valor, ¿verdad? Que el Señor ha querido darle. El sufrimiento tiene un valor salvífico. Es lo que dice la encíclica, ¿verdad? Salvifici Dolores. El sufrimiento tiene un valor salvífico. Entonces, hay que dárselo, ¿verdad? Una vez más, porque está ahí. No te puedes librar de él. Entonces, hay que hacer buen uso de ello. Entonces, ofrecérselo a Jesús. Jesús, ponerlo en sus manos, abandonarnos en sus manos a Él que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Confiando en Dios y estando conscientes de nuestra propia debilidad, digamos, como Pedro, una vez más en esos momentos difíciles, o en todas las áreas de nuestra vida en las que necesitemos ser salvados, digamos, Señor, sálvanos. Y pidamos también al Señor la gracia o las gracias, por ejemplo, fortaleza a través de nuestros momentos difíciles. La gracia de confiar en Él, en su gracia, ¿verdad? Y la gracia de reconocer nuestra impotencia para poder apoyarnos más en el Señor, más en el Señor y menos en nuestras propias fuerzas. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y estaba sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde ahí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiando en el amor de Dios para con todos nosotros, presentémosle nuestras peticiones. Por los líderes de la iglesia, ministros ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los trabajadores, pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por el salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por los que estén imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios del rayo y del huracán, tu calma a nuestros temores y nos da la paz. Escucha las peticiones que le vamos a decir a ti, inspirados por tu espíritu. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 VIVAMOS NUESTRA COMUNIA EN CRISTO SALVADO. 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 VIVAMOS NUESTRA COMUNIA EN CRISTO. VIVAMOS NUESTRA COMUNIA EN CRISTO SALVADO. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, por tu cruz y resurrección, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor, nos has salvado, Señor. Señor, por tu cruz y resurrección, por tu cruz y resurrección, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que debes y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esta mensaje ha terminado, pueden ir en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios.